Bienvenidos a Pensamiento de un Viajero. Soy Pablo Trujillo y hoy voy a hablarles sobre cómo el viajar puede cambiar el pensamiento de cualquier persona. Una de las cosas que abre la mente de una persona es entender que la misma vida es un viaje y que es más importante disfrutar del trayecto que llegar a la misma meta, que llegar al mismo destino. En los viajes aprendes a vivir el momento. No todo el tiempo son momentos agradables. También existen situaciones difíciles que te van a enseñar diferentes cosas. Y no solamente me refiero a viajar con los amigos, me refiero a irse lejos por un buen tiempo y conocer nuevas culturas, nuevos mundos y nuevas personas. Entender el poder de la obra cambia tu vida por completo. Entender que no se trata de un día más, sino de un día menos. Tener a ver las cosas con otra visión. Finalmente, lo que no hagas ahora, lo más posible es que no lo hagas nunca. Y cuando comprendes eso, te dejan de importar muchas cosas en la vida. Pierdes el miedo y te deja de importar lo que piensen los demás. Incluso, algunos pensarán que estás loco. La mayoría de la gente desperdicia su vida esperando un momento de felicidad al final de la meta. Pero la realidad es que, si no aprendes a disfrutar este momento, si no aprendes a maravillarte con lo que tienes alrededor aquí y ahora, jamás podrás encontrar la felicidad en nada, ni en el futuro ni en aquellos logros que puedas conseguir. Viaja, viaja más. Deja de pensar que vas a ser más feliz cuando consigas cosas. Si bien es muy importante lograr objetivos, es más importante disfrutar el aquí y el ahora. Es más importante disfrutar el trayecto. ¡Gracias!